Hola niños y niñas, bienvenidos a una nueva clase de este taller folclórico donde vamos a bailar cueca y lo hemos hecho en las clases anteriores Soy el profesor Adolfo Condel y quiero darles las gracias como siempre al Consejo Regional al Gobierno Regional y a la Corporación Municipal de Deportes de Arrancagua por estas instancias deportivas que ustedes pueden hacer a través de sus casas vamos a recordar un poquito los pasos nuevos que vimos que fue el escobiado y la media luna y vamos a agregarles ya un poquito más bailado desde la invitación, el paseo, la vuelta completa de iniciación luego la media luna y ya el vuelta en ese y luego el escobiado, ya, a trabajar entonces, como vimos en la clase anterior, el, vamos a empezar desde cero, ya, y luego vamos a juntarlos con los pasos nuevos que vimos entonces, vamos a regresar caminando y luego ya vamos a bailar ya en la próxima clase voy a colocar música para ir ya internalizando el baile a través de la música y lo que se va cantando ya cuando dice vuelta y todos esos temas, ya, vamos entonces, empezamos a caminar, vamos a hacer la invitación, ofrecemos nuestro brazo y empieza el paseo, ya seguimos, cambiamos de brazo lentamente, siempre mirándole a los ojos, volvemos a cambiar seguimos, seguimos caminando lentamente, no apurados, nunca, nunca así, no, siempre lentamente luego del paseo la dejamos en su lugar, volvemos atrás, siempre mirándola de frente a los ojos nunca dándole la espalda, eso no, y empezamos a aplaudir, ya, recuerden que comenzábamos a aplaudir antes de que empezaran a cantar, cuando empiezan a cantar, ya nos tomamos el pañuelo que lo llevamos colgado en el hombro, marcamos y empieza la vuelta amplia, grande, un círculo, ya recordemos que la vuelta lo hacemos pasando el pie izquierdo por encima del derecho, dando la vuelta vuelta, hasta llegar al lugar, siempre el pañuelo por encima de nuestra cabeza, eso es, ya la vuelta grande, luego de la vuelta grande empieza la media luna, donde vamos hacia el lugar donde va nuestra compañera al baile y comenzamos a bailar, cerca, un poquito después cambiamos y volvemos al otro lugar, ya, después de realizar esa media luna, que son aproximadamente tres o cuatro veces donde nos encontramos, dicen la primera vuelta, y ahí, cuando vamos caminando, recordando, nos juntamos al medio, nos miramos, marcamos y giramos al otro lado, y llegamos de enfrente, en la posición en que estaba nuestra compañera, ok? al llegar a esta posición, luego nuevamente hacemos la media luna, donde ya va con escobillado, que dijimos que era pasar el pie por encima de el suelo, muy como si estuviéramos sacando una mancha, ya, o sea, así, así suena, ya, entonces, así marcamos, ok? entonces generamos la misma media luna, pero ahora agregando el paso del escobillado, ya, ahora vamos a tratar de hacerlo un poquito más bailado, unas dos veces, para luego ya ustedes puedan practicar en sus casas, y luego ya, la próxima clase, agregar un poquito más de música y agregar pasos nuevos, ya, a trabajar. Bueno, niños y niñas, ahora voy a hacerlo ya un poquito más bailado todos estos pasos que hemos visto hasta el momento, y les voy a ir nombrando cuál viene paso a paso luego lo voy a hacer nuevamente bailado, pero sin nombrarles los pasos que estoy haciendo, ya, para que ustedes puedan analizar y ver cuáles son esos pasos y se los puedan aprender, ya, ok? entonces esas son las dos actividades que vamos a realizar, y después vamos a hablar un poquito más de la cueca, de lo que vamos a realizar la próxima clase, cosa que ya les comenté un poquito, les adelanté lo que vamos a hacer ya la próxima clase pero eso, ya, ahora a trabajar esas dos actividades, y nos vemos después en una pequeña conclusión 1. Invitación 2. Paseo Se inicia el paseo cuando empieza la melodía de la canción, no a cantar, ok? La dejamos en el lugar y retrocedemos Cuando empiezan recién a cantar, marcamos Y comienza la vuelta grande, ya, tercer paso Cuarto paso Media luna Acuérdense, cuando estamos de frente, el pañuelo va tomado de los dos extremos Arriba de nuestra cabeza, o una variante que es pasarlo a la espalda, ok? aquí Pero también tomado de los dos extremos, ok? y después luego, al momento de realizar nuevamente la media luna Arriba, dándolo vuelta, como en círculo, ok? fuerte Luego, pasamos, dicen, la primera vuelta en la canción Quinto paso, vuelta en ese, nos juntamos al medio, y cambiamos Ok? Luego de la vuelta en ese, viene el escobillado, que es nuevamente generar una media luna Ok? Entonces, vamos a donde está nuestra compañera Y esos son los pasos que hemos visto hasta el momento Para que sea un poquito más fácil, ya, y un poco más familiarizado Voy a ver, si, puedo conseguirme un parlante pequeñito Para poder poner música ahora, ya, y no dejarlo para la próxima clase Vamos? Entonces, ahora, la segunda actividad que les dije Que lo voy a hacer más, un poquito más bailado Pero, solamente hasta los pasos que hemos visto, ya, con la música Voy a intentar, vamos Aún, 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 aún ¡Vaya! 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 Esta plataforma hay veces que si la música tiene copyright nos bloquea y no podemos escucharla. ¿Ya? Eso. Lo otro. Cualquier cosa es la consentida. ¿Ok? Desde que empieza la melodía hasta ya cuando empiezan a cantar y empieza el baile. Entonces en el video anterior ¿Qué vimos? Los pasos que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Que fue la invitación que se ve en el video. Luego el paseo. La dejamos en la posición donde comenzó, donde la fuimos a buscar. Luego ya empiezan a cantar. Como les muestro ahí. Cuando les hago con la oreja. Para que vayan también poniendo tensión en esas cosas. Empieza la vuelta grande. Llegamos a nuestro lugar. Y empieza la media luna. ¿Ok? Cualquier cosa. Paso a paso. Se los voy a ir colocando en un texto pequeñito en el video. Como siempre se los muestro cuando realizamos algún ejercicio. Las repeticiones. Etc. ¿Ok? Para que vayan también ustedes internalizando qué movimiento estamos haciendo. Eso. Espero que les haya gustado esta clase. Empiezan a practicar. Bailen con su mamá. Con un amigo. Con su hermano. Frente a una pared. Lo que sea. Solo también sirve. Mientras sea practicando. Y si es que les interesa aprender a bailar el baile nacional. Háganlo. ¿Ya? Los errores se resuelven practicando. ¿Ya? Así que eso. Espero que estén muy bien. Sigan cuidándose. Y nos vemos la próxima clase. Chau. 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 Chau.